Música Palmas arriba, 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 eh Palmas arriba, 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 eh Palmas arriba, 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 eh Un, dos, vamos, hey Se prendió el sabor Desde Suecia Marcolito Para todo Chile Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, 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 amor Dame, 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 dame Mi cielo, sin ti no puedo vivir Me muero Si tú no estás junto a mí Mi cielo, sin ti no puedo vivir Me muero Si tú no estás Junto a mí Palmas arriba, 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 eh Palmas arriba, 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 eh Palmas arriba, arriba, eh Mi cielo, sin ti no puedo vivir Me muero Si tú no estás junto a mí Mi cielo, sin ti no puedo vivir Me muero Me muero Si tú no estás Junto a mí Y todo el mundo con las palmas arriba, eh, 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 eh Arica, Punta Lela, Santiago, Viña del Mar Y para todos los chiles Y para todos los chiles Dame, dame, amor Dale, mami Con sabor Con sabor Música 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 Palmas arriba, 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 eh 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 Boralite, marco, boralite Boralite, marco, llévenite Boralite, marco, boralite Boralite, marco, llévenite Boralite, marco, boralite Boralite, marco, llévenite Boralite, marco, boralite Escúchame mi nena, es un chico marcolito Si tú mueves tus caderas, te regalan mis besitos Es muy alegre, también un jiletón Por eso yo te digo, escucha esta canción Boralite, marco, llévenite Boralite, marco, boralite Boralite, marco, llévenite Boralite, marco, boralite Tú me fuiste infiel, con un nuevo querer Tú me fuiste infiel, mi amor, lo volviste a ser Con sabor Con sabor Con sabor Ok Todo con la mano de la vida Let's go Vamos con las manos de la vida Vamos, 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 vamos Y tú me fuiste infiel, con un nuevo querer Tú me fuiste infiel, mi amor, lo volviste a ser Todo terminó, esto me aburrió Tú me fuiste infiel, mi amor, lo volviste a ser Tú me fuiste infiel, con un nuevo querer Tú me fuiste infiel, con un nuevo querer Tú me fuiste infiel, mi amor, lo volviste a ser Todo terminó, esto me aburrió Tú me fuiste infiel, mi amor, lo volviste a ser Saben una cosa Mejor solitos y felices Marconito Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Así no parlo, así no parlo Con el chico marco Por el chico Por el chico marco Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pero dime si te gusta Si, si, no, no Por el chico marco 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 Mírame mi nena, soy el chico marcolito Si me mueve tu cadera, te regalo mis besitos Soy muy alegre y la misma un cubretón Repita lo que digo Y sigamos vacilón Por el chico marco Por el chico Por el chico marco Por el chico marco Por el chico marco Por el chico Por el chico marco Por el chico marco Gracias por ver el video.